Vamos a realizar este ejercicio simplificando primero los radicales. Para ello vamos a tomar el 27 y lo vamos a descomponer en factores primos. Le podemos sacar tercera, nos da 9, tercera de 9 es 3, tercera de 3 nos da 1, es decir, 3 elevado a la 3. 16 también lo podemos descomponer en factores primos, le sacamos mitad, nos da 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1, esto sería igual entonces a 2 elevado a la 4. Entonces vamos a sustituir 27 por 3 a la 3 y 16 por 2 a la 4. Veamos entonces, esto nos quedaría raíz cúbica, 27 dijimos que se convertía en 3 a la 3 y todo esto elevado a la menos 2, como dice originalmente, dividido entre la raíz cuarta de 16 que se convierte en 2 a la 4. Bien, a continuación, aquí podemos aplicar una propiedad de la potenciación. Potencia de una potencia dice la propiedad de que se deja la misma base y se multiplican los exponentes. 3 por menos 2 nos queda menos 6. Bien, y esto lo podemos dejar igual a la raíz cuarta de 2 a la 4. A continuación, podemos hacer lo siguiente. Aquí, expresar esto como 3 a la menos 6 tercios. Le ponemos la propiedad, si tenemos raíz cúbica de x a la m, eso es igual a x a la m sobre n. Es decir, el exponente de adentro se divide entre el índice de afuera. Es decir, menos 6 entre 3 es lo que tenemos acá, dividido entre 2 a la 4 dividido entre 4. Y ahora, apoyándonos en la misma propiedad. Vamos a simplificar estas fracciones que quedaron en los exponentes. Esto quedaría 3 a la menos 6. Simplificado con menos 3 o menos 6 dividido entre 3, nos quedan menos 2. Y esto dividido entre 2 a la 4 cuartos es igual a 1 a la unidad. Para continuar, 3 elevado a la menos 2, allí podemos aplicar la siguiente propiedad. x elevado a la menos n es igual a 1 sobre x a la n. Es decir, de esa manera nos deshacemos del exponente negativo. Entonces, esto nos quedaría igual a 1 sobre 3 a la 2. Dividido entre 2 elevado a la 1 es igual a 2. Recordemos que cualquier cantidad elevada a la 1 es igual a ella misma. Vamos a continuar por acá. Vamos a resolver aquí esta potencia. 3 elevado a la 2, 3 al cuadrado es igual a 9. 3 por 3 es 9. Entonces nos queda un noveno dividido entre 2. 2, pero a este 2 le podemos colocar denominador 1. Y llegamos a una división de fracciones numéricas, donde recordemos que ensamblamos multiplicando en cruz. Es decir, arriba 1 por 1 y abajo 9 por 2. Esa es la manera como ensamblamos la operación. Allí pues no hay nada que simplificar. No se puede simplificar nada arriba con nada debajo. Entonces procedemos a multiplicar. Arriba nos queda 1 por 1 es 1. Y abajo 9 por 2 es 18. Y esa es la respuesta. Arriba nos queda 1. 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 Gracias.